Acá tenemos otra especie de la misma familia y del mismo órgano. La especie Espondias, con S de frente, Pulpúria. Repito, órdenes de Pindales, familia Anacardiacea, Género Espondias, con S, Espondia Pulpúria, llamado Ciruela. La Ciruela, acá comúnmente lo siembran para formar los cercos vivos, correcto, y brota. Se adapta al ambiente y brota. Significa que la raíz no va a ser embrunable, sino una raíz adventicia. Correcto, y si es una raíz adventicia, no tiene forma, ¿está claro? El tallo por el porte es un tallo arbusto, con presencia de lenticela. ¿Por qué con presencia de lenticela? Porque va a llegar a un momento dado que las hojas van a caer. Entonces significa que presenta hojas caducí. También presenta sustancias gumíferas. Es decir, esas sustancias gumíferas corresponden a un tejido secretor. Canales, gumíferos, ¿correcto? Las hojas son hojas compuestas, impar y pegnadas. Observen. Con foliolos lanceolados de nervadura pegnada. Las hojas compuestas, impar y pegnadas, miren bien, se insertan de manera helicoidal en el tallo verde fotosintético. ¿Ocero? Las flores son flores perfectas, agrupadas en inflorescencia racimo. Pueden estar como racimo simple o como racimo compuesto dentro de la misma planta. Las flores son actinomorfo, con perianto, ovario supero y el fruto es una drupa. Esa drupa toma importancia acá para los pobladores. Lo pueden consumir de manera directa con su sal y pimienta. Acá la gente está acostumbrada a comer así como si se alimentara el mango verde. Igual. Viene con su sal y pimienta, corta su ciruela, sazona, ¿qué le llama? Es la que está en madurez fisiológica intermedia. Y otros agarra para hacer el dulce de ciruela. ¿Correcto? No le voy a pedir dos ciruelas porque no es el tiempo de ella. ¿Correcto? Y otros, cuando la ciruela ha pasado su madurez fisiológica, ya está demasiado maduro, agarra y la llevan al techo y la ponen a secar. La famosa pasa. Y esa pasa pueden consumirla o no, de manera directa o también a través de algunos postres como la masa morra. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta sobre espondia purpurea de ciruela? ¿No hay consulta? Sí. Muy bien. Pueden tomar muestras, pueden... ¿De gusto? De lo que están viendo en una familia de marzo, ¿no? Sí. Por mi amor. Sí. No hay poma, ¿eh? Sí. El mando. Uy, esa ojita está bonita. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. Mira, muchachos, antes a la VIG se les presentaba dentro del orden Ragnale. R-H-A-M-N-A. L-E-S, Ragnale. Hoy está dentro del orden Vitales. La misma familia sigue Vitales. Con la especie Vitis vinífera. Igual que el mango, tiene una gran cantidad. La más común que se cultiva acá, los pobladores, es la quebranta. Esta es la variedad quebranta. Correcto. ¿Cuáles son las características resaltantes de Vitis vinífera, variedad quebranta? Es que nosotros podemos propagar a través de los famosos salmientos. Sembramos y va a echar raíces adventicias. Correcto. De hecho, que echa raíces adventicias. Por lo tanto, esa raíces adventicias no va a tener una forma establecida. El tallo por el porte es un arbusto con presencia de vitidorme. Correcto. Los ramos o los pámpanos jóvenes son netamente verdes, fotosintéticos. Cuando ustedes escuchen hablar de pámpanos, se refiere a estos brotes. Cuando ustedes hablen, van a escuchar a los ingenieros muchos, hablar de pitones, se refiere cuando han hecho la poda. Correcto. A veces, cuando se hace la poda, puedo dejar dos yemas acá. Y este de aquí es un pitón. Correcto. Son las dos yemitas que se han dejado. Ese es el pitón. Cuando se refiere a cargadores o varetón, es un salmiento que lleva 8 a 10 yemas. Depende de la variedad. Correcto. Ese se llama el cargador o varetón. ¿Estamos claros? Cuando se refiere al salmiento en sí, se refiere ya al tallo maduro. Por ejemplo, ¿Cómo quiero saber si y cómo podar? Si yo... A ver, escupe, sácale todas las hojas, por favor. ¿Alguien ha traído una tijera? De podar, sácale las hojas. Ahí es donde está. Ahí es donde está. Un pitón, dos, tres yemas. La otra también. Ajá, déjalo todo limpo. Me he detenido solamente en el tallo, para explicarle. Luego comienzo a describir la hoja. Te voy a explicar un... Ahí ya traigo una tijera. Ahí, fíjate, fíjate la tijera. Presten atención. Todos aprecian acá, esta parte. Yo quisiera podar, y quiero asegurar mi uva. Muy sencillo. No le puedo dar corte acá. No le puedo dar corte acá. Porque a esto se le conoce como mamón. Es un brote, que corresponde al corte del 2016. Este es el 2016 de aquí. Correcto. Y este es el 2017. Quien me va a dar uva, es el corte anterior. El antiguo, solamente me va a dar brote para cubrir. Cubrir el espacio vacío de la planta. ¿Estamos claros? ¿Qué debo hacer? Está muy cerca, va a haber competencia por alimentos. ¿Qué se hace? Fácilmente, lo saco a yema cero. Es decir, abajo. Acá vas. Arras. Segundo. No voy a formar una guía telefónica, ni ni cables. ¿Qué hago? Rebajo. ¿Qué se llama rebajar? Hace el corte acá. Y te queda este pitón. ¿Cómo lo reemplaza? Dejándole cuatro yemas. O tres. ¿Estamos? Porque acá sería... Si tú dejas esto. Dejas esto. Vamos a ver. ¿Ha visto? No se preocupen muchachos. Acá el burro viene, mastica y sigue brotando. Eso es normal. ¿Qué pasó? Ya has cortado el meristema, picarlo. Los meristemas laterales le van a salir con fuerzas. Si tú dejas esto. Aquello se le conoce como pate gallo. Y te van a llamar. Oiga, no me dejes un pate gallo. Ya sabes a qué se refiere. Se refiere cuando dejas dos cortes del mismo tamaño y del mismo grosor. Entonces, ¿qué deberías hacer? Hacer acá y acá. Y eso es una poda limpia. La parra te lo va a agradecer y te va a abrazar. ¿Correcto? Hoy en día podan por podar muchachos. Cualquier persona va a podar. Así es. Y lamentablemente la parra se envejece. ¿Estamos claros? Muy bien. Este de acá. Si yo le doy un corte. No me sirve de nada. Por lo mínimo para dejar un corte tengo que hacer una cuarta. Si hubiera por acá sí. Para que el próximo año siga rebajando. Y recuerden. Dejar 20 cortes suficiente en una planta. Me da buena carga. Me va a dar un promedio de 60 ó 80 racimos. Cada racimo de un kilo. Siéntete. No le exijo tanto. ¿Estamos claros? Muy bien. Ya les he enseñado que es un pámpano. Que es un sarmiento. Que es un pitón. Que es un cargador. ¿Esto cómo se llamaría? Pitón. ¿Correcto? Son pitones porque se ha podado. Si fuera de 8 ó 10 yemas sería un carga. Y ese cargador siempre va a cubrir los espacios vacíos. ¿Estamos claros? Bueno eso ya llevarán ustedes de repente en un curso más adelante sobre poda. Hojas. Vamos a seguir. Hojas simples. Palmatiformes. De borde palmatilobado. Cada lóbulo tiene dientes. Borde dentado en este caso cada lóbulo. Me refiero a los lóbulos. No a la lámina foliar. Nervadura palmatinervia. Las hojas. Miren bien ustedes. Alternamente. Caducifolias. Flores. Flores. Agrupadas en inflorescencias racimosas. Panículas de racimo. Perfectas. Cuando hablamos de perfectas luceras ¿a qué nos referimos? Hermofroditas. Hermofroditas. Actinomorfa. Con presencia de prianto. Ovarios supero. Fruto. Vaya. El fruto es una valla. El fruto es una valla. Importancia. Alimenticia. Económica. Alimenticia. En la destilación. Acá en la campiña fácilmente agarran el racimo de uva en el mes de febrero. Lo chancan. Y obtienen su jugo. El mosto. Y esa es la cachina. En ocho días estás consumiendo una cachina. Correcto. Cuando esa cachina. Fermenta. Y luego la llevan al proceso de destilación. Obtienen el pisco. ¿Estamos claros? También se obtiene el vino. ¿Qué? ¿Cómo se obtiene el vino? Fácilmente. Agarras el mosto. Recién preparado. Agarras un poco de pisco. Le agregas al recipiente. Lo tapas. Y ya tienes el vino. Así se elabora el vino. No lleva proceso de destilación. Lleva proceso de maceración. Correcto. Tienes también para armar lo que es una pasa. ¿No? Pasa secas. Fenomenal. Ehh. Ehh. Acá. La mayoría cuando consume uva. Bota las famosas pepitas. Ehh. Ehh. Hoy en día. Se ha descubierto que esas pepitas. Tienen propiedades medicinales. Que ya lo lleve a los compañeros de farmacias. Para que me determine cuáles son esos principios que hay ahí. Y sirve para combatir los males prostáticos. Ah. Todos tienen padres de familias. Correcto. Entonces cuando coman su uva. Que la coman también con sus pepitas. La mastiquen. No se la pasen y no la mastiquen. Ahí están los principios. Ok. Esa es la importancia. Estos salsillos de ahí. Si. Si. Son salsillos modificados. Salsillos caulinares. ¿Estamos? Si. Ahí. A ver. Cuando. Yo sé que muchos de ustedes van a ser jefes de campo. Muchos de ustedes. Ahorita hay una gran cantidad de colegas. Que están como jefes de campo. Y ellos solamente ordenan ya. Ajá. Ok. Ustedes cuando van a ir a hacer práctica. Ahí van a estar. Ehh. Nunca fertilicen a una planta de big. Sin tener hoja. Ajá. Y si lo van a hacer. Tienen que hacer ahorrarlo. Es decir. Muy poco concentración de minerales. Correcto. Porque hay transpiración. Si. Pero a través de lenticela. A través de cutícula. Pero no transpiración estomática. Cuando la planta tenga su verdadera soja. Ahí recién apliquen al fertilizante. Ajá. ¿Estamos claros? No. Hoy todo esto. En los agroexportadores se mueve. A través de fitohormonas. Y. Están ya. Ahorita podando. Y. Ya hay gras. Cuando respondemos agua gras. Es el agua verde. ¿No? Que sirve para el famoso chinguerito. El ponche. O otra cosa que me olvidaba. ¿Qué es el chinguerito? Es el famoso gras verde. Que lo hacen como limonada. Correcto. Algunos le echan un pisco. Para hacer el sabor. ¿Ya? Ok. Acá hay muchos términos muchachos. Recuerden también que alguno de ustedes. De repente ha consumido cachina de cereza. No es que se haya hecho con. Fruto de cereza. Sino que se pone ahí. Los frutos. En la cachina fermentando. Y toma ese aroma. Ajá. Si quieres cachina de fresa fácilmente. Mezcla la uva. Cuando estés fermentando. ¿No? El jugo de la uva. Cachina de tul. Y le pones la fresa ahí. Y ya tienes. Ajá. 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 Mírik.